Que onda gente como andan? En esta ocasión les traigo la actualización de noticias sobre sus artistas favoritos Hoy les estaré hablando sobre Duki y Omar Varela Así que si ustedes quieren estar enterados ya saben que deben de quedarse en el video Ahora si iniciamos Ahora si pues hoy básicamente les compartiré algo que hace unos días sucedió con Duki y Omar Ya no se había hablado nada sobre ellos pero pues Omar fue el que habló y obviamente Duki no se quedó callado Todo comenzó con la entrevista que les realizaron a Omar Donde le preguntaron lo que había pasado con el remix de Hello Koto En el cual se encontraban artistas como John Zeta, Anonymous, Monkey, ICA, Bad Bunny y Kea Esto se sabe porque hay una versión filtrada del remix Aunque no se sabe si ellos serían los artistas finales en el remix que se lanzaría Omar Varela respondió que había sucedido un problema con una persona externa a Duki y a él Según Omar esta persona registró el tema a su nombre diciendo que era el productor Después de esto esta persona le habló mal de Omar a Duki Diciendo cosas como que Omar no quería que Duki saliera en el tema Según todo este problema nunca se pudo arreglar ¿Qué pasó con el remix de Hello Koto? Tuvimos un quilombo por una persona externa a Duki y a mí Registró el tema en Zadaik y lo registró como si fuese el productor Yo me quedé fuera de los registros y entran a Zadaik No estás vos El chabón como que medio le habló mal a Duki de mí Y le dijo como que yo no quería que salga Duki se enteró de todo esto y subió algunas historias a su Instagram respondiendo Otra cosa que también mencionó fue que todo está bien con Omar y que él quiere que esté bien Esto lo dijo porque alguna o algunas personas amenazaron a Omar por este caso La vaina que tenga yo con Omar o no es personal y es de nuestra vida O sea gente por internet que está amenazando al pedo y bardeándolo a él y se mete Que no rompan las bolas, no hay problema suyo Yo solo quiero que no me nombren a mí y que dejen de hacerte esta mierda Pero no hay problema, está la mejor Yo quiero que esté bien él y toda su familia No tiene por qué haber gente que se mete en el medio y hace gilada y a la gilada Así de corta Pues la verdad con exactitud no se sabe Pues nunca se supo esto en el momento Y ahora es muy difícil saber cómo pasaron las cosas Aunque siendo sinceros yo le creo más a Duki Pues Omar ya tiene un historial que deja mucho que desear Por lo cual no es 100% fiable sus palabras A fin de cuentas ustedes son los que deciden qué creer y qué no creer Yo solo le comparto la noticia y una pequeña opinión mía Así que esto sería todo y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.